Un tirador en activo disparó anoche en un bar de la ciudad de Thousand Oaks, donde se celebró una noche de música country dejando al menos 12 muertos. Raimundo Collins informó el fallecimiento de nueve personas y once heridos, esto luego de que un tráiler se quedara sin frenos en la autopista México-Toluca. Luego de la inauguración del Pabellón Nacional de México en la primera exhibición internacional de Importaciones de China, el sector agroalimentario de Tamaulipas ha causado gran expectativa entre los empresarios e inversionistas. Estalla violencia en la Escuela Secundaria Nº 7 Francisco Medina Cedillo de Tampico. El Senado de la República exhortó a la Comisión Nacional de Seguridad que instrumente un programa que reduzca al máximo la introducción de equipos de telecomunicaciones al interior de los centros penitenciarios. En la Administración Municipal de Altamira se tienen etiquetadas todas las partidas presupuestales para cada una de las secretarías y direcciones que se mantienen andando.